¡Adiós! ¡Hola Manolo! ¿Cómo andas? ¡Hola Manolo! ¿Cómo andas? ¡Hola Manolo! ¡ pseudit부лять en toda la ciudad del Mori que sigue succeedado en el bar ¡Los B center, Polo! la lunírie talon y el Ri que sigue esperando la revolución porque vos sos una boca de bar porque la vida es un bar porque vos sos una boca de bar Porque la vida es un mar Te recuerda como yo La noche que vivió En Barcelona, San Pablo y Asterán Te recuerda como yo Mientras esperan a mi Pensar que lo van a recatar Porque vos sos Una mosca de bar Porque la vida Es un pal Porque vos sos Una mosca de bar Porque la vida Es un pal Llego bien Allí para rojo Llega la mano y que por No van a asegurar Llego bien a su Para rojo Y llegar a Enrique por No van a asegurar Un aplauso 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 ¿Tiempo? ¿Cómo andamos? 10 minutos más Para que nos quedemos sin tema, bro ¿Qué hacemos? ¡Eso, ese! 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 Tan silva la vida, tan silva la vida, tan silva la vida. Vista, tan silva la vida, tan silva la vida. Buscando algún hueso como la vera piña. Ella busca su lugar en algún sucio basurero. Y hoy le cantó que eso se calló. Ella busca su lugar en algún puto basurero. Siempre hoy le cantó que eso no lleno. Sufro y le cantó que eso no lleno. Sufro y le cantó que eso no lleno. Sufro y le cantó que eso no lleno. ¡Gracias! Bueno... ¡Chápeco! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Llevo el canal! Llevar el canal de la V-Data. E un H divide el canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Mira el canal! ¡Mira! ¡Mira el canal! ¡Lleva el canal! ¡Gracias! ¡Tras, trincas! Alguien fumó un cigarrillo y un coche ha faltado Otros tipos me dan una barra de un par Donde estaba la noche, puedes explicar Alguien cayó muerto y nadie se ha enganado Alguien fue muerto Alguien para siempre Me culpaste de tu propio rollo, llevaste tu propio café Podría matar a un tachero que también tenía que comer He estado tentado de robar algún lugar He pasado hambre, pero no como para matar Alguien fue muerto Alguien para siempre Se escucha tiros, hay disparos Está muriendo, hay andado Se escucha tiros, hay disparos Está creciendo, hay arro ¡Gracias! Gracias, loco, de corazón 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 Gracias, loco, de corazón